El mismo comandante del Departamento de Policía de Arauca, el Coronel Frey Pérez, estuvo a cargo del operativo que se realizó en el sector del Alcarabán, más exactamente en el Parque Ecológico, donde allí un grupo o el Escuadrón Móvil Antidisturbios del ESMA llegó para realizar el desalojo. Al final se llegó a un acuerdo con la comunidad y ellos abandonaron los terrenos voluntariamente. Cumpliendo una orden de la Inspección de Policía de Arauca, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios realizaron el desalojo de las familias que habían invadido la Reserva Natural del Parque Ecológico de Arauca. Si estamos haciendo procedimientos de desalojo en esta invasión, acá en Alcarabán, es importante mencionar que estamos con todas las autoridades haciendo la intervención. Es importante que ya la gente esté calmada y hay un mensaje claro que el ESMA no es para atropellar a la gente, sino que si la gente no ofrece resistencia, el ESMA no va a entrar a atropellar a nadie. Vamos a respetar los derechos de las personas y vamos a respetar a estos niños que había acá y toda la gente. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que este desalojo es una orden judicial por la Inspección de Policía. Sí, es importante que ya es una orden ejecutoriada por inspector de policía, ya está en firme la sentencia del desalojo. Esto es una reserva, es una reserva natural y ya por hecho ellos están cometiendo un delito, están en delito en este momento. Entonces estamos haciendo procedimientos a buen término, integrados con toda la institucionalidad, con nuestra infantería de marina, de inmigración, bomberos, todo el mundo ha estado aquí apoyando y con una buena logística que brindió nuestro señor alcalde, con las personas que están quitando las cejas y las bolquetas que tenemos acá. El alto oficial confirmó que con este desalojo se da inicio a los acuerdos en el Consejo de Seguridad Departamental, donde no se va a permitir una invasión más. Sí, este ya es el primer paso que tenemos, vamos a seguir con lo proyectado, ya hay un programa para empezar una proyección, para seguir haciendo estas actividades y es importante decirle a la gente, aquí estoy y acá me quedo, y acá sigo, acá en la calle, acá en terreno con mi gente, vamos a seguir procediendo para mejorar la seguridad y convivencia acá en Arauca. Al departamento de Arauca llegó un grupo del Escuadrón Móvil Antidesturbio ESMAD para realizar todos los desalojos programados. Sí, anoche precisamente nos llegó otro refuerzo, otra sección y estamos pendientes que nos lleguen otras secciones para seguir procediendo, para hacer estas intervenciones. Esto ya venía hace mucho tiempo, ya lleva mucho tiempo, ya se han hecho unos desalojos y retornaron a estos sitios. Vamos a seguir trabajando y estamos trabajando por el pueblo oracano. Según las autoridades, en el desalojo de la Reserva Natural del Parque Ecológico, no fue necesaria la utilización del ESMAD porque la comunidad decidió salir voluntariamente.